En realidad no sé de qué se trató la reunión de intendentes. Hay gente que me ha dicho que era una reunión de intendentes afines políticamente con el gobernador. No lo sé. La invitación no llegó ni por la vía institucional, que es a la privada de intendencia, como siempre se ha hecho, desde 2016 hasta fin de 2017, siempre ha sido así. No llegó esta invitación a la privada de intendencia y tampoco llegó por vía informal a través de grupos de WhatsApp, que siempre hay llamados telefónicos, que yo siempre he recibido, no recibimos absolutamente nada. No pudo hacer 1.200 kilómetros ida y vuelta a la ciudad de Rawson para ver de qué iba a ser la reunión y si yo estaba invitado o no. Por otro lado, sé que la situación provincial gravísima que estamos viviendo hace que en la provincia no haya un peso para pedir. Lo único que yo le estoy pidiendo al gobernador desde aquí, desde esta humilde posición de intendente de una localidad de 600 kilómetros de Rawson, es que se pague el sueldo de la gente en tiempo y forma porque es lo que corresponde, porque de lo contrario, este ajuste tan grande de pagarle un mes atrasado a la gente hace que se distorsione absolutamente todo, perjudica también indirectamente a la municipalidad, a cada una de las municipalidades, pero también perjudica fuertemente a los comercios locales. Así como los empleados provinciales tienen que cobrar, los proveedores de la provincia también tienen que cobrar. Y creo que, bueno, quién sabe el por qué una provincia con recursos petroleros, gasíferos, pesqueros, forestales, turísticos, agrícolos, ganaderos y hasta mineros en otros lugares de la provincia, en Esquel no. ¿Por qué una provincia así, con medio millón, poquito más de medio millón de habitantes, está en la situación que está? Creo que solamente el gobierno de la provincia sabe cuál es el estado real de las cosas y qué se puede hacer, y creo que tiene que sincerarse y decirle a los chubutenses cuál es la situación real, no echar culpas a otros lugares, porque creo que no tiene absolutamente ningún sentido. Hace 16 años que gobierna el mismo partido, con sus distintas variantes en nuestra provincia, y tienen que asumir la responsabilidad y dar la solución a todos los chubutenses. Ahora el intendente empieza a establecer un contacto, se sintió acompañado de Arción y dijo en conferencia de prensa por parte de los intendentes que también comprendían cuál es la situación de la provincia del Chubut. ¿Ha logrado alguna comunicación, al menos desde el telefónico, con el manutero provincial? No, con él no, no ha llamado, nosotros tenemos otros problemas aquí en Esquel, no es el problema del pago de sueldos, pero lo que acabamos de conversar de la planta de residuos, el sistema de recolección de residuos de nuestra ciudad, que pese a que tiene camiones nuevos hoy, no está funcionando como yo quisiera, lo digo no como intendente, sino como usuario del servicio de recolección de residuos, no está funcionando bien con camiones nuevos, con sueldos buenos, cumpliendo con todo lo que tiene que cumplir el Ejecutivo. Esto lo tenemos que resolver urgentemente, estamos trabajando fuertemente para ello. Por eso que, bueno, no he tenido conversación, el gobernador está en una situación muy crítica, es desde Esquel, más que el acompañamiento, así como lo he hecho yo en el año 2018, cuando fue todo el paro de Osset y eso, lo hacemos, el gobernador tiene que tener la solución y hay que apoyarlo en lo que tenga que hacer, pero por supuesto la responsabilidad es del gobierno de la provincia, es del gobernador y cada vez que necesite de algo. Como ocurría al principio de esta gestión, cada vez que Daneme convocó para algo, yo he ido, cuando Arcioni convocó a los intendentes para pedir que los diputados, que hagamos fuerza con los diputados para el acompañamiento del pacto fiscal que tenía que aprobarse en legislatura, lo hice, todas las gestiones que el gobernador lo ha pedido, lo he hecho. Pero bueno, creo que hay cuestiones que tienen que agilizarse. Aquí hay una crisis en la escuela local, la 735, y el ministro de Educación, bueno, ha venido dos veces, una vez lo vi a él, pero antes ocurría que cada vez que venía un ministro a la ciudad lo primero que hacía era ver a la municipalidad, saber de boca del intendente y del gobierno municipal cuál es la verdadera situación, y a partir de ahí ver las dependencias provinciales y después hacer política partidaria a última hora del día. Creo que hay que retomar esto y hay que empezar a buscar las soluciones de fondo, sin pelearse, sin echar culpas, sin hacer distinciones, porque tanto el gobernador como yo hemos sido electos para cuatro años más y vamos a gobernar para los chubutenses él y para los esqueletes yo.